En realidad sé que te estoy, sé que te estoy queriendo tanto es la verdad y te diré que sin tu amor me causas llanto, me causas llanto Ven junto a mí, que con un beso se unan nuestros corazones ante un altar te pediré que me perdones tantos errores, tantos errores Cuando te siento cerca de mi corazón parece ser que apenas nos estamos conociendo y quiero verte, y quiero verte junto a mí Ven junto a mí, que con un beso se unan nuestros corazones ante un altar te pediré que me perdones tantos errores, tantos errores Cuando te siento cerca de mi corazón Parece ser que apenas nos estamos conociendo y quiero verte, y quiero verte junto a mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!